¿Alguna vez les ha tocado estar en medio de una reunión o de una fiesta o en alguna conferencia y comenzar a hablar y no saber qué decir, no tener claridad en nuestra expresión o a veces nos sentimos nerviosos? Bueno, pues algo importante en la comunicación es saber escuchar, tener una actitud receptiva, también conocernos a nosotros mismos. ¿Has escuchado hablar de ese término introversión y extraversión? Cuando somos muy fiesteros y hablamos y socializamos mucho o a veces estamos ahí y nos escondemos en la fiesta. Esto lo veremos en esta segunda unidad que hablamos sobre el autoconcepto, imagen, sobre la proyección, sobre la claridad y cómo hablar en público. Estos son los temas que abordaremos en esta segunda unidad. Unidad 2. La comunicación en público Los temas que abordaremos el día de hoy son La comunicación en público Características del buen orador Claridad de propósito Claridad de ideas Claridad de expresión Habilidades personales del orador Manejo de nerviosismo La extraversión Actitud receptiva Saber escuchar Autoconcepto Imagen y proyección Bienvenido a tu unidad 2 Objetivos Al término de esta unidad lograrás utilizar las técnicas de comunicación oral, los modelos de composición escrita para la producción de mensajes orales, escritos y visuales, vinculados con mensajes generados en el ámbito profesional. La comunicación en público Las principales características que se pueden mencionar que destacan dentro de la comunicación en público son cercana, auténtica, valiosa, entretenida, empática, emotiva. Características de un buen orador Podemos definir como orador aquella persona que se sirve del recurso de la oratoria, que es definida como el arte de hablar con elocuencia, la capacidad de persuadir. Un orador debe vestirse adecuadamente, pero siempre teniendo en cuenta el público ante el cual se presente. Su presencia no debe ser estática, sino que debe moverse para dirigirse a distintos sectores del público. Dominar el tema, los argumentos que desarrollará, pero también anticipar las preguntas que pueden dirigirle. Conocer el recinto, donde se realizará la presentación y saber con qué elementos tecnológicos contará, como el micrófono, el proyector o el teleprompter. También debe de contar con una buena dicción. Caridad de propósito El orador debe ser consciente de los fragmentos de su exposición que son más propensos al debate. Por eso, su preparación debe incluir argumentos para defenderse ante las críticas esperables. Si bien el orador debe mostrarse convencido y firme en su posición, también debe saber escuchar las opiniones de la audiencia, respetar a aquellos que disientan con sus opiniones. Claridad de ideas La claridad es la cualidad indispensable para que nuestro interlocutor lea o escuche y comprenda sin dificultad lo que queremos comunicarle. Esto incluye tanto el sentido como el propósito. Cuanto más directo llegues al punto, mejor te comprenderán. Y más te lo agradecerá tu interlocutor. Existen cuatro claves para expresarse con claridad. Definir tu objetivo Conocer tu audiencia Conocer el contexto en el cual darás a conocer tu idea Armar tu estrategia Claridad de expresión 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 Bienvenido. Debe ser preciso hasta el punto de que también debe transmitir sus pensamientos, opiniones o puntos de vista a la audiencia. Buena estructura. Debe tener una breve introducción, un cuerpo interesante y un buen final. Tono. Una pequeña variación en su tono de voz despierta el interés de las personas. Memoria. La persona nunca debe de olvidar lo que realmente quiere entregar al público. Echar un vistazo a las notas pequeñas puede ayudarnos a recordar los puntos importantes. Práctica. Para adquirir una cantidad decente de enfoque, una velocidad óptima del habla, una buena fluctuación del tono, un buen lenguaje corporal, se requiere de mucha práctica. Manejo de nerviosismo. Práctica en voz alta frente al espejo para mostrar a posteriori tu ensayo a cualquier amigo. Él te brindará retroalimentación honesta y constructiva. Conoce tu tema a fondo. Cuanto más sepas, tendrás más confianza en ti mismo y menos ansiedad te generará compartir los conocimientos. Evita la cafeína y el alcohol. Recorre a las técnicas de la visualización para tener éxito. Así permitirás que tu mente contribuya a convertir la imagen en realidad. La extraversión. Carl Jung fue el primer autor en trabajar con los conceptos introversión y extraversión. Jung traza un paralelismo entre la introversión y el arquetipo de lo apolíneo, la introspección, la racionalidad y la mesura. Mientras que el tipo psicológico de la extraversión le corresponde a lo dionisiaco, al desorden, a la búsqueda de lo nuevo y el interés por el mundo de las sensaciones. Las personas con extraversión son personas que aman involucrarse en las relaciones sociales y no quedarse a la expectativa como simples espectadores pasivos. Generalmente nacen líderes que se convierten en una referencia en un grupo. La extraversión supone un enfoque dinámico y activo del mundo social e incluye rasgos como la sociabilidad, la asertividad, la actividad y las emociones positivas. Actitud receptiva. Ser receptivo es una capacidad que tiene todo ser humano para recibir estímulos externos, escuchar y aceptar con facilidad lo que otro tiene para expresar. Para ser realmente receptivos debemos ser tolerantes y respetuosos de las opiniones de nuestros semejantes. Saber leer bien es una herramienta fundamental para una buena comunicación. Tener buena lectura nos garantiza una relación de entendimiento. El arte de saber escuchar es indispensable para ser receptivos, ya que pocos nos sentimos realmente escuchados o escuchamos bien a los otros. La actitud receptiva también incluye oír y escuchar, que son dos actitudes distintas. Al cabo de un día se oyen muchas cosas, pero se escucha poco. Cuando oímos, no prestamos una atención profunda, sino que simplemente captamos la sucesión de sonidos que se produce a nuestro alrededor. Cuando escuchamos, nuestra atención va dirigida hacia algún sonido o mensaje específico. Es decir, existe una intencionalidad encontrándose todos nuestros sentidos enfocados a lo que estamos recibiendo. Así las personas que saben escuchar a otros los acompañan en su viaje por la vida. Autoconcepto. Imagen y proyección. El autoconcepto es la opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva asociado un juicio de valor. La imagen se construye del 93% de comunicación no verbal y 7% de comunicación verbal. La imagen no es más que una comunicación clara, directa y eficaz. Significa saber comunicar lo que somos, lo que tenemos, de lo que estamos hechos en la mente y en el corazón, pero de manera efectiva. Nos comunicamos con el cuerpo, con los gestos, la mirada y la sonrisa. Para saber más sobre el tema, te invito a que le des clic al link del video de YouTube de Melvin. Comunicación verbal, oral y escrita. Comunicación no verbal.